¿Qué es el fútbol de la boca? somos youtubers y atonera un día estaba viendo unos chistes, se ríen muy duro preguntamos qué y entonces nos vio una gente escupiéndose la cara esto consiste en que ella es un chiste yo tomo un gran buche de agua y si me da risa se lo va a tener que escupir a Juliè No cada uno va a tener un buche de agua en la boca en este momento nada más yo pero dijimos que no que iba a escupir yo nada más No 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 explica No me explico La cosa es que los dos tienen... ¡Corto! Ya, ok, no jugamos más Muy bien, juguemos con buenos ¿Juguemos en serio o no? Sí, claro La idea es que nos echamos un buche de agua grande en la boca Ellas echamos un chiste y no nos podemos reír ¿Por qué estamos? De que sea grande Te venía demasiado conmigo porque yo te había visto con los cachetes hielos Parecía que habías comido mucho Parece una jugaste No, vale, madura Hay que verse la cara, no me cerrarlo son mucho La cara de Yurie me da demasiada risa Tiene que cambiar la cara, por eso le están comiendo en el stando Ahora se ha puesto más babiada que la mía Oye, ¿viste al señor de los anillos? Sí, pero no le compré nada Amor, ¿te gusta mi disfraz? Sí, amor, eres bonita de vaca, pero soy un dálmata Hola, hola, ¿está Mustín? No, estoy comodín Ahora es turno de las niñas, vamos a ver quién gana Comenzamos ¿Se acuerdan de mí, doctor? Usted me operó del dedo Bueno, claro, choque esos cuadros Mira, me compré un reloj ¿Qué marca? Pues ahora, coño Un señor llega a una ferretería y pide ¿Me da un bote de veneno para matar cucarachas? ¿Para llevar? No, si quiere le traigo unas cucarachas Suena el teléfono de la comisaría Atiende y una voz con mucho miedo sale el teléfono ¡Socorro! Sí, ya vengan pronto Un gato entró en mi casa Pero el señor, contesta al oficial de guardia, ¿no? ¿Cómo va a molestar a la policía por semejante pendejada? ¿Quién habla? Un lodo Él es una... Da un disayunero ¿Dónde está acá de Sochi? Dice una mujer a su marido Si un león me atacara a mí y a mi madre ¿A quién salvarías primero? Pues al león ¡Ay! Tiene que amar bonito los cheats ¡Carmen, yo te amo! ¿Y cómo vas a saber que es amor? Porque cada vez que pienso en ti no puedo respirar Eso es asma ¡Te amo! ¡No! 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 Gracias por ver el video.